El Consejo Nacional Electoral despilfarra cerca de un millón de dólares. En el general del Estado, un pedido de examen especial al Consejo Nacional Electoral sobre el fallido proceso telemático electoral desde el exterior. Se robaron un millón de dólares. Mientras el pueblo ecuatoriano se debate en la pobreza, mientras el pueblo ecuatoriano a veces no tiene ni para comer, el Consejo Nacional Electoral despilfarra cerca de un millón de dólares. Tenemos el contrato entregado a una empresa que no reunía la más mínima posición para llevar adelante un proceso electoral. Las propuestas fueron entregadas prácticamente por la misma empresa. En todo caso, esa información la estamos entregando a la Contraloría General del Estado y estamos seguros de que el Contralor va a cumplir con esa misión histórica que tiene, que es la de recuperar la moral pública, de recuperar la ética en las instituciones de control del Estado, como en este caso el Consejo Nacional Electoral.